Que los hayas visto no es lo mismo que tener que identificarlos. Mirá, ya me sacaron todo. Me sacaron mi hija, me sacaron el cuerpo, me sacaron el duelo, porque me atacaron tanto que me sacaron hasta el duelo, me sacaron hasta la capacidad de llorar. Así que lo único que me queda es la rabia. O sea, lo único que me queda es este dolor que me seca por dentro. Eso es lo que te está movilizando para estar tan entre en tanta fuerza. Sí, adrenalina, 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 de querer justicia, de que me indignan. Hace una semana estaban haciendo campaña política los tres y estaban sanos los tres y ahora están todos enfermos y ahora todos quieren prisión domiciliaria. Si les dan ese coso, les juro que yo voy a morir en casa de gobierno porque yo también voy a hacer cuelga de hambre, pero hasta que muera. ¿Estás contenida por los abogados que están adelante de la querella? Sí, acá está. Hasta el único que me baja los decide. Porque es como mi hija. Gloria, ¿quién pensás que se sacó el duelo? ¿Quién crees que se sacó el duelo? Capitanich, atacándome. Yo puse ayer, no sé si lo vieron, estaba en mi Instagram, si no les doy el video, de cómo empezó todo esto. Era una mamá llorando, gritando, que no se entendía ni qué carajo decía, que lo único que decía es, por favor, si la viste, llama a este número de teléfono o acercate a una comisaría. No, ni de Capitanich, ni de Merenciano, ni de nada. Era una mamá desesperada que lo único que quería era su hija. Y armaron toda esta pelotudez y este circo que me tiene y las pelotas que me las pateo. Y si no tuviera los ovarios que tengo, que ya me salieron huevos de tanto que me están rompiendo las pelotas, no aguantaría toda esta presión. Pero esta leona tiene huevos. Gloria, ayer declaró Marcela Acuña, dijo que vio un bulto en su casa. Sí, o sea, eso me extrañó, o sea, no un bulto, un cuerpo. Un cuerpo. O sea, vos entras a tu casa y estás tan acostumbrada a ver cuerpos, viste, que ni siquiera te sorprende. O sea, yo llego a ver un cuerpo en mi casa, empiezo a gritar peor que si hubiera visto una rata, empiezo a pedir a la policía, o sea, grito a mis vecinos, o sea. A la policía. Gloria, no solo dijo... ¿Dónde está mi nuera? Quiero saber. ¿Salió con las cámaras para decir qué pasaba con Cecilia? ¿Usted lo vio eso? Sí, sí, sí. Algunas cosas vi, otras me están protegiendo porque me nervio. Es que dijo no solo que encontré, vi un cuerpo, sino que después me fui a comer un guiso con el melenciano. Lo que me extraña es que siempre está con el melenciano y que ella vio el cuerpo y el melenciano no. ¿Vio qué raro? Si yo entro con usted a mi casa, ¿usted no ve? Gloria, a ver si le puede responder a Marcela Acuña, ahora estamos en vivo, paralelamente estamos transmitiendo. Bueno, dijo, vi un bulto, me pareció un cuerpo. ¿Cómo le cayó eso? ¿Qué tiene para decirle a Marcela Acuña? Y yo le preguntaría, señora, ¿usted ve un cuerpo y no hace nada? ¿Se va a comer un guiso? O sea, está muy acostumbrada a ver cuerpos y a descartarlos. Bueno, chicos, me tengo que ir porque estoy muy enojada hoy. Mándenme mensaje. Tenemos al doctor Brienne. Mañana tiene la apertura de prueba, tiene que venir acá al Ministerio Público. Bien, gracias. Bueno, acá... ¿Quién está escuchando el doctor Brienne? Sí. ¿Está vos? Bueno, ya viene. No, quería saber. ¿Hicieron reconocimiento de los objetos? ¿Hay alguna impunidad de decir veo un cuerpo como decir veo la bolsa de basura de mi casa? ¿Qué pensó usted, Gloria, cuando dijo eso? O sea, esto, hablando de la impunidad. Y que son asesinos. O sea, que están tan acostumbrados que a un cuerpo no les llama la atención. Perdón por la...